Hey, bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y volvemos a MightyGuns Volvemos a esta magnífica aventura inspirada en MetaSlag 100% Vamos a continuar con las misiones, nos quedan creo que son 3 misiones, vale, son 5 en total Creo, 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 he dicho creo Tenemos la primera completada, la segunda también Y vamos a la segunda parte de esta misión Así que vamos a darle caña, estadio de combate Ojito, tenemos un pollo cabreado, hueso parece un pollo cabreado Dice, consejo, dispara hacia abajo, reventiza tus caídas, vale Ese consejo me da siempre el mismo consejo, tío Es que no va a cambiar el consejo nunca, vale, nunca, pero nunca Ojito, como ha explotado esto, ¿no? Estamos en un coliseo Pero, ¿qué demonios? ¿Quién se atreve a interrumpir al crackback? Pues no te queda otra que competir, pequeño ganso Ha llegado un nuevo contrincante, que empiecen las pruebas Uff, esto tiene pinta de ser una especie de arena, ¿vale? Oh Oh Uff Oye, yo no tengo a mi cerdo aquí Debería estar conmigo, tío, el cerdo Cuidado, cuidado Uh Uh, me he comido los dos, ¿vale? Lo admito, me he comido los dos, pero no pasa nada ¿Arriba? Vamos a por ellos, tú ¿Vale? Uh, no vale, tío, justamente cuando estaba saltando Oh Me ha matado Me ha matado un golpe, tío Me ha matado un golpe, no puede ser Eh Wow Vale, misión start Todo, todo, sí, 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 todo, todo Tengo el rayo, es verdad Voy a quedarme con el rayo, lo sabemos todos, ¿verdad? Oh, tío, es que esto es una gozada Es que es una gozada, tío El maldito No, me he equivocado de arma Eh, ¿qué tal rayo? Soy Healy Necesito ese rayo, tío El rayo está mortalmente chetado ¿En serio? Vale El rayo, el rayo, el rayo Oh, qué gustazo Lucha bien, pequeño ganso A ver si eres capaz de ganar al crackback O sea, sea él O no es él Vale Me acerco a ellos, chicos, para no gastar balas, eh Uh Cuidado con Skate Cuidado Uh, me ha pillado Me ha pillado Cuidado, eh Vale, ahora ahí Escopetita, eh Uh, papá Mira, mira Oh Combo de 35, chicos Combo de 35 Me he vuelto loco Vale Más chingas Cuidado, eh Uh Uh, no veo nada, tío No veo nada Demasiadas explosiones Si os peta el móvil No es mi culpa, ¿vale? El rayo, el rayo, el rayo, el rayo Sí Me sorprende, Michael Ha llegado más lejos que muchos ¿Vale? Logró Graznido Grazna 30 veces Ja, ja, ja 100 veces, quiero decir Me encanta, tío Ah, intentarlo Intentarlo, intentarlo Pichas, intentarlo ¿Vale? Uh Vale, hacia ahí Cuidado, eh Ahí está Uh, mira, lo canso tú Mira algo, mira Me encantan las cámaras lentas, eh Qué gustazo, tío Necesito un poquito de vida No te lo niego, eh Pero lo he disfrutado Como si no me hagan mañana Ojo Ojo la vida Ojo la vida Cómo te quiero Cómo te quiero Cuando aparece un botiquín En lo prometo, eh Yo no sé dónde estoy, eh No sé dónde estoy Qué gustazo, tío Bravo Tu talento me emociona Tendrás el honor de luchar Contra mi campeón número uno Es Kevin Ojito ¿Quién es Kevin? ¿Es Kevin? Ojo Ojo Cuidado, eh No me fío de Kevin Uf Es Kevin No me toques la moral Es Kevin, eh Ojo Juego en el Kevin Juego en el Kevin Cómo se mueve, eh Vale Hay que pillarlo ahora De espaldas, creo, eh Me río de ti, eh Con mi gran nido Vamos Vale Está costándome mucho, ¿no? Me estoy aguantando un poquito El ansia de matar a este hombre Porque me está dando Me está dando un tic No puedo, eh Me voy Me voy a por la vida Es que la cuestión es que le tengo que golpear De arriba a abajo No puedo, tío ¿Cómo golpeo a este hombre? Cuidado ¿Sería que tengo que golpearlo así Hacia abajo? Cuidado Ah, me va a pillar siempre Uf, no me ha dado ahí Porque no ha querido Ya sabéis cómo funciona esto, chicos Es tener mucha paciencia ¿Vale? Esto es un duelo de ¡Oh! Me ha convertido en pollo asado Es que es jodido, tío Es jodido Luchar contra este hombre es jodido, eh Vale, paseamos de todo esto Se podría omitir un poquito la entrada, eh No, no me ha dejado omitirlo, ¿no? No Ok, tengo un móvil Y no sé por qué El menú de pausa Pero misiones plan, ¿vale? Hemos empezado muy fuerte, chicos Así que darle caña Vale Ven aquí, bobetón Vale Vale, helicóptero No puede ser No puede ser No puede ser Vale Uf, cuidado Uf Vale, bien Ya tengo esta Ahí está Fuerísima 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 Vamos, chicos Dice que lucho bien Y voy a darle caña ¡Ah! Vamos, pequeños Ah, no ha pegado Ah, no ha pegado, tío De cerca No me lo pienso, eh Yo no me lo pienso aquí Bien Me queda poca vida, eh Poca pala, quiero decir Uh, me ha dado Me ha dado por heal Vale, perfecto Vamos para ello Uh Pa, pa Oh, como lo goza, eh Vale Espérate, aguantamos un poco Ya me podía haber tocado el otro, eh No veo nada, chicos No veo nada No veo nada, chicos No veo nada Vale Uf Vale Chicos, le sorprendemos, eh Cuidado El final es el jodido Uf, uf, uf Voy a dejarme todos los botiquines que pueda, eh Vale Bien Aguantamos, eh Aguantamos con los botiquines y todo Arriba Cuidado Bien Bien, 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 bien Bien Ojo Ojo Vale, chicos Vamos contra el último Y tengo cuatro botiquines ahora, eh Y un arma que te cagas Ah, ¿en serio? Vale Cuidado ¿En serio? Vale Como si esto fuera palomita, ¿sabes? No puedo, chicos No ha servido de nada, tío La ulti para nada Mi ulti no ha servido de nada, eh Solo digo eso Vamos, ven aquí Es que no sirve para nada, tú Cuidado Uf, es que esto va a estar jodidísimo Vale Vale Tengo que saltar como súper alto Intentar que no me dé O rezar para que no me dé Porque es lo jodido Uf No puedo, chicos No puedo Si es que me va a dar siempre ¿Vale? Por mucho yo quiera Me va a dar siempre ¿Vale? Aunque sea de poco a poco Pero lo tengo que hacer No tiene nada en lo que hace ¿Vale? ¿Vale? Me río en tu cara ¿Vale? Es que no puedo, tío Lleguito dan poca vida Que me siento inútil ¿Vale? Es como que te dan Una reacción de ahí De... Bueno, no puedes hacer nada El truco está claro Donde está, ¿vale? Y está en hacer los giros estos Porque si os dais cuenta Le estoy quedando muchísima vida Uf Me ha dado, ¿eh? Aunque sea de poco a poco Pero le estoy quedando mucha vida Sí Sí Señor Sí Eres el nuevo campeón Ojo Chicos Esta misión ha sido un poquito Más sencilla Capítulo 3 Desbloqueado Completa el estadio El desierto El desierto Ha estado costoso Ha estado costoso Pero lo he disfrutado Un montonazo Chicos Han aparecido nuevas mejores En armería Vamos a hacerle un ojo Como siempre Armoni Vamos a ver que hay en la armería Y jope, tío Jope A ver que nuevas mejoras tenemos Yo no veo ninguna Ah, pues misión Así que tenemos Tu barra de mid Durará más, ¿vale? Cuando escribes ataques Llenará tu barra de mid Oye, pues no está mal idea Pero a ver que tenemos por aquí puesto Creo que podemos usarlos todos de momento, ¿no? Ah, vale, no Llena mucho, llena mucho Vale, lo dejamos así de momento Creo yo Sí, sí, sí Lo vamos a dejar así En compañeros Supongo que sigo teniendo los mismos Queda mucho por ver Pero bueno Chicos, lo vamos a dejar por aquí En el episodio de hoy Espero que os haya gustado Completamos la misión 3 Creo que solo quedan dos misiones Así que serán los próximos dos capítulos Espero que os estés gustando la serie Que dejéis un grandísimo like Y nos vemos en la próxima Adiós Chau